Vamos a toda la gente linda con este tema que más o menos dice, así enmarcale maestro, dice... ¡Hey! ¡Qué que suena bonito! ¡Hey! ¡Qué que suena bonito! ¡Hey! ¡Qué que suena bonito maestro! ¡Laro, raro! ¡Hey! ¡Qué que suena bonito maestro! ¡Hey! ¡Qué que suena bonito maestro! ¡Qué que suena bonito maestro! ¡Qué que suena bonito maestro! ¡Hey! ¡Qué que suena bonito maestro! ¡Qué que suena bonito maestro! ¡Hey! 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 ¡Qué que suena bonito maestro! ¡Qué que suena bonito maestro! ¡Hey! 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 Chupale sabor! Que yo creo que soy marsodo 大 Franklin jajaku m Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vaquita y mi buen Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto, mis mujeres también Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vaquita y mi buen Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto, mis mujeres también Hoy he conocido por los planetas Tierras lindas y muy bellas Hoy he conocido por los placeres Pero nada como Managua Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vaquita y mi buen Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto, mis mujeres también Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vaquita y mi buen Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto, mis mujeres también Súmale sabor Súmale sabor Súmale sabor Súmale sabor Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vaquita y mi wey, todito lo tenía mi cariño también Y por supuesto mi mujer también, Managua, Nicaragua donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vaquita y mi wey, todito lo tenía mi cariño también Y por supuesto mi mujer también, hoy he conocido otros planetas Tierras lindas y muy bellas, hoy he conocido otros placeres Pero nada como Managua, Managua, Nicaragua donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vaquita y mi wey, todito lo tenía mi cariño también Y por supuesto mi mujer también, Managua, Nicaragua donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vaquita y mi wey, todito lo tenía mi cariño también Y por supuesto mi mujer también Venga Ahora Tiene sabor Bailando en casita, bailando en casita El paso de patino Bailando en casita Y como se baila, como se baila Víctor Saludamos con este temito a toda la gente conectada Saludamos A toda la gente linda Hasta Tapos, Veracruz Saludos Papata Alamo, Veracruz Saludos La Raza Había detrazo Tico Ahí no más Salen pues mis amigos Por ahí el tema de Managua, Nicaragua Por ahí los temas bonitos también Ahora el estilo por ahí de cumbia En esta vez se mataron de transmisión A toda la gente linda por ahí saludamos Saludamos a toda la gente Que nos está viendo por ahí enhorabuena Vamos a seguir nosotros echando por ahí Más música, más temas para todos los amigos Que nos están viendo por ahí Vamos a cambiar de por ahí de todo un poco De todo un poquito por ahí Para que la gente nos siga escuchando Algo de banda Algo de banda maestro Y saludamos a todos los compañeros Que nos están viendo también Saludos por ahí compadre Saludos cordiales para toda la raza A ver vamos a tocar algo a ritmo de cumbia Y ustedes nos dicen Que tal se escucha mi gente Por favor Su opinión cuenta mucho esta tarde Queremos brindarle lo mejor Al estilo MR84 A ver como nos sale Santi Órale pues A ritmo de banda También vamos a echar a ritmo de banda De viento por ahí Para donde ¿Cuál es? Órale pues Los amigos Hasta Tepetcintla Órale pues Saludos 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 cordiales Saludos para mi papá David Hernández Órale pues Por ahí Para el señor David Hernández Saludos Ahí para Por ahí saludamos También para La gente de Veracruz Órale pues Saludos El Torito dice Vamos a echar el Torito Con mucho cariño Para toda la gente Ahí para Benito Marcos Órale pues Amigo Benito Marcos Gracias por vernos Esa transmisión Para toda la familia Que nos está oyendo Saludos Hernández Díaz Con el Cristiano Órale pues Miguel Ángel Hasta Tecomate Chicontepec Órale pues Los amigos Tecomate Vamos a mandar un saludo Para Willy Que anda también Para allá Tío Cuayo Saludos amigo Willy Esperamos por ahí Que vean la transmisión Algo Estamos a ritmo de banda Para que bailen allá en casita Y toda la gente Que nos ha conectado Gracias por vernos Muchos saludos Pero gracias Gracias por toda la gente Saludos desde Tlacolula Chicontepec Allá en Tlacolula Saludos que nos están viendo también Vámonos Vamos a seguir Echando los temas Al ritmo de banda Vámonos Los amigos de allá en barrio Tlacolula Saludos Hasta Matamoros Hasta Matamoros ¡Uy! Y arriba toda la raza Conectada Arriba 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 Para Hernández Saludos 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 a toda la gente linda A ritmo de banda A ritmo de banda A ritmo de banda Báilele en casita Gracias por ver la transmisión en vivo A toda la gente En diferentes lugares Shemitotika Lama Shemitotika Ahí para Azuara Santiago Saludos Ánimo 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 Hasta la gente que nos ve Transmisiones vivo ¡Uy! Gracias a toda la gente que nos ve ¡Uy! Seguimos saludando a toda la raza Los amigos Vayan Reynosa La familia Hernández Allá en Guajutla Hidalgo A ritmo de banda Por ahí de viento Señores A ver por ahí Seguimos escuchando comentarios ¿Qué tal se escucha mis amigos? Queremos ahí comentarios También cómo se escucha por ahí Le bajamos algo por ahí A todos ustedes Pedimos opiniones Para todos ustedes Queremos que se escuche bonito Desde casita Desde donde vienen Por ahí Toda la gente que ya viene regresando De trabajar Saludos cordiales A toda la gente linda por ahí En esta tarde De transmisión Con sus amigos MR84 Vamos a seguir nosotros Brindando más de la música Más de los temas bonitos Por ahí santo Saludos Saludos cordiales Para el buen amigo Adán Romero Dice Se escucha bien Perrón A huevo Ahí para Cata García Hasta Ah no dice dónde Dice para la familia Hernández Martínez Saludos cordiales Se escucha padre Dice Ahí Vicky Silvino Martínez Dice El audio Se escucha excelente Más cumbias Dice Vamos a seguir Más cumbias Compartan amigos Para que lleguemos A más de trescientos Conectados Ya casi estamos cerca Compartan Compartan amigos Compartan Compartan con todos Sus familiares Por ahí Compartan en grupos Para que Más personas Llegue esta transmisión Que estamos Cien por ciento En vivo Así es que pueden pedir Sus temas Sus saludos Estamos para complacerles Esta bellísima tarde Con la música Cien por ciento En vivo De MR84 Compartan amigos Compartan Ya llevamos por ahí Dos setenta y tres Compartan amigos Compartan Compartan Saludos Saludos para El humo Tepecitla También Que nos está viendo Saludos cordiales A la gente Que nos está viendo Ya por ahí Saludos de San Luis Potosí La Huasteca Potosina Órale pues Se escucha Chingón Dice Bueno gracias amigos Por los comentarios Gracias para todos ustedes Saludos amigos Saludos Órale pues La Rueda Dice Bueno en un momento Por ahí vamos a complacerle Manicero Dice Una cumbia Saludos para Araceli Por ahí Que me está viendo Saludos Saludos para mi esposa Que me está viendo Hasta allá Hasta Oaxaca Saludos cordiales Quien más nos está viendo Por ahí Toda la gente conectada Carlos Por ahí Algo de Nelson Cancela Dice Saludos para el estado De Puebla Que nos están viendo Saludos por ahí La gente de Puebla Arriba Puebla También más música Saludamos a toda la gente Que está conectada Estamos saludando A toda la gente Que nos está viendo Arriba de Cumbia De los temas bonitos Más o menos dice Así Márcale maestro Dice Arriba de Cumbia Arriba de Cumbia Oye Le dije a ella no seas ingrata, yo ya no quiero yo volverte a ver Si no le pongo sabes que me mata, lo sé muy bien lo que me hace feliz Si no le pongo sabes que me mata, lo sé muy bien lo que me hace feliz Yo voy a gritar lo que yo te canto, que ya no hay quien yo perdí sufrir Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tu vuelvas a mi Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tu vuelvas a mi Cuando yo recuerdo tus lindos ojos y no quiero que me con tus labios rojos Cuando se me acercan tus lindos ojos que le extraño más Ese modo de querer, que le extraño más Ese modo de querer Ahí nomás A toda la raza Que nos está viendo en vivo Si mi amor Oye le dije a ella no seas ingrata, yo ya no quiero yo volverte a ver Si no le pongo sabes que me mata, lo sé muy bien lo que me hace feliz Oye voy a gritar lo que yo te canto, yo ya no quiero yo verte sufrir Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tu vuelvas a mi Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tu vuelvas a mi Venga, venga Y arriba toda la sabrosura que le ponen por el sabor de los teclados Echale Santo Ese pasito, ese pasito Saludos hasta Victoria Nuevo León Nos vemos bonitos en esta tarde Saludos Andy Que nos ve Allá en Huachinango, Puebla Creo que sí Vamos a saludar para la gente allá de Nicolás Romero Estado de México Saludos Para Gerardo Pérez Flores Saludos con todo mis amigos Gracias amigo Estamos con todo Vamos a seguir nosotros Echando más música Más de los temas a ritmo de cumbia Para que sigan disfrutando Esta tarde de transmisión Queremos que la gente se divierta allá en casita A toda la gente que nos ve en vivo Seguimos echando por ahí más música Más temas a ritmo de cumbia Por ahí Santos Me parto en la raza conectada Con el buen amigo Antonio Osorio La de la amante Por supuesto Que la vamos a complacernos al ratito Si hay tiempo con gusto La complacemos Dice el buen amigo Miguel Ángel Cruz Saludos desde Guadalajara, Jalisco Hasta Guadalajara Nos están viendo amigos Saludos cordiales Arriba Guadalajara, Santos Arriba Ahora después La gente que nos está viendo Vamos a echar algo Nos vemos también a ritmo de cumbia Amigos Sigan compartiendo Ya estamos rebasando Los trescientos conectados Sigan compartiendo Mi gente bonita Se los pedimos por favor Para que más gente escuche nuestra música Y les llevemos alegría Desde sus casas Esta tarde Cien por ciento vivo La música de MR ochenta y cuatro Esa tarde También ahorita vamos a echar unos temas A ritmo norteñitos También que nos están pidiendo Ahorita no se preocupe Vamos a echar también algo De los temas norteñitos También chicanitos Para que la gente siga disfrutando Se llama la misma De los temas A ritmo de cumbia Para todos ustedes Y márcale para ahí Santos Seguimos echando Cena Dice así Márcale Santos Vamos a por ahí ¡Vamos a echar! ¡Vamos a echar! ¡Eh! La Vipanz Me llama La Vipanz Y yo lo sé Porque me hace daño Me dice que Soy un casano No me quiere tu mamá Tu mamá me ha dicho que Solo soy un vividor No sé qué voy a hacer Le pido a Dios que no le crean Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile a ti te espero Si mi amor Échale que vale A mí nada más A ritmo de cumbia ¿Cómo dice maestro? ¡Eh! Me llama La Vipanz La Vipanz Me llama La Vipanz Y yo no sé Porque me hace daño Me dice que Soy un casano No me quiere tu mamá Tu mamá me ha dicho que Solo soy un vividor Yo no sé qué voy a hacer Le pido a Dios que no me crean Que yo solo a ti te quiero Detrás del baile a ti te espero Si mi amor Y ahora viene el sabor de la huegua Y saludamos a toda la gente linda Conectada ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eh! 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 ¡Rá! Que suena bonito maestro Que suena bonito Arritmo de cumbia La pura se apresura La pura se apresura ¡Ay! ¡No más! ¡Rá! ¡Eh! Ándale por ahí De los temas bonitos Está bien Arritmo de cumbia Se llamó la avispa De los temas bonitos Tropicales Para toda la raza Y los amigos que Nos están viendo Estamos contentos Para todos ustedes Gracias por ver la transmisión Nosotros seguimos echando más música Más temas bonitos Para la raza Que se encuentra conectada Con todo Con mucho cariño Seguimos saludando por ahí Más temas por ahí santos Hay por toda la raza Conectada Dehorabuena Gracias por estar aquí Por estar escuchando Nuestra música Cien por ciento En vivo Salúdenos amigos No, no se apenen Aquí les mandamos Saludos Cien por ciento En vivo Con Orteño MR 84 Vamos a seguir avanzando Con más temas A ritmo de cumbia Ahí para el buen amigo Roberto Cruz Martínez Hasta Reynosa Tamaulipas Saludos cordiales Seguimos avanzando Con más Andy Hola Luis El Manicero Por ahí que están Pidiendo también Ahí también Vamos a echar También no se preocupen La niña del teléfono Dice Bueno por ahí ahorita Vamos a estar checando También Ahora le pueden Saludos para Arely Desde Valle de Chalco Saludos Estado de México Ahora le pueden La gente que nos está viendo Saludos cordiales Saludos desde Salinas Por ahí Para el Perrucho Para el Perrucho Y el Matador Saludos 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 Que están ahí Con todo Complacer con el medallón También dice El medallón Ahorita vamos a Complacer Para Giovanni Para Giovanni Dice Pideme Ahorita vamos a Estar dando con todos Saludos Saludos Managua y Nicaragua Ya le echamos También Ya lo estamos Ya le echamos Pero Vamos a seguir saludando A toda la gente Que nos sigue viendo Ok Bastantes Bastantes Saludos Gracias A toda la gente Por ahí Vamos a echar las Mini mañaritas Ahí para todos Los cumpleaños Dice Felicidades A todos Los cumpleaños Un saludo Para todos Los cumpleaños Acá de parte De todo el equipo MR84 Que estamos con todo Vamos a seguir echando Algo del violín También Al ritmo de cumbia Para que nos sigan Disfrutando allá En casita A toda la gente Que nos está viendo Estamos contentos Para Edwin Saludos Amor El botecito Por ahí Los amigos Allá en Carolina Anaya Que nos están viendo Saludos cordiales También Saludos cordiales Para toda la raza Ahí estaremos El próximo 29 de diciembre En Carolina Anaya Allá estamos Totalmente Bueno están Totalmente cordial Invitados Toda la raza Para que nos vayan a ver 100% en vivo Compartan el mensaje Ahí vamos a estar Próximamente Primero Dios 29 de diciembre En Carolina Anaya Árale pues Chicontepe Chicontepe Ándale Vamos Arritmo de cumbia Maestro Una vez Arritmo de violín Que suena bonito Para todos ustedes Márcale por ahí Dice La cumbia de violín La cumbia de violín Ahí nomás Uy Uy Para mi esposa Emelie Codine Saludos Y que suene bonito Saludamos a toda la gente linda Esta semana tarde Transmisiones vivo Venga, venga, venga ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila, Víctor? ¡Uy! Venga, 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 venga ¡Uy! Saludamos a toda la gente linda De parte de todo el equipo de MR34 ¡Venga! ¡Uy! Saludamos, saludamos a toda la gente bonita ¡Hasta Colatlán y Coatlán de Madero! ¡Saludos! ¡Fui! ¡Fui! ¡Ey! Saludos desde Texas ¡Fui! Bailando, bailando en casita ¡Fui! 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 Y ahora viene el sabor De los teclados A ritmo de violín Venga Venga, venga, venga Ahí para mi esposa como la baila también Ahí nomás como la baila Allá en casa La música de MR84 Claro, claro Échale galleta papá Se va ¡Ey! 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 Saludos desde Carolina Anaya Grande Martínez Ahí nos vemos el próximo 29 Allá estaremos Dice por acá Gómez Jaime Sabora Durazno Ahí para toda la raza También presenta Ahí para el buen amigo José Luis Desde los... Ahí hasta se me perdió el mensaje Ahí para Ani Baltasana Gracias Dice Santiago 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 Un saludo desde... Ay, ya se me fue también Vamos a la gente de allá Son muchos comentarios Santi Muchos comentarios La verdad se nos pasan Pero vamos Estamos saludando a toda la gente Que está conectada por ahí Se nos pasa Se nos pasa a muchos Pero gracias por la gente Sigan comentando Gracias Ahí siguen comentando Órale pues Bueno, por ahí saludamos A toda la gente por ahí Que nos estaba pidiendo Muchos temas Muchos temitas por ahí Santos Nos están pidiendo La cocaleca Órale pues San Felipe Amigos, por favor Compartan Compartan Se los pedimos de favor Compartan Compartan Y también pongan aquí En los comentarios Qué tal se la están pasando Esperemos si vienen Estamos echando Todas las ganas posibles Estamos 100% en vivo Así es que también Discúlpenos por ahí Por los errores Lo que pasa es que Estamos 100% en vivo Así es, estamos en vivo Y la manta Nos están pidiendo también A los amigos De Tlacolula Chicotepe Híjole Ándale Gracias a toda la gente Que está viendo por ahí Y que está solicitando Sus temas Estamos contentos Que nos están pidiendo Sus temas Claro que sí Vamos a estar saludando A toda la gente Allá Eh Mariachela Y banda Dice también Órale pues Saludos Hasta también María Hidalgo San Bartolo Órale pues Tutotepec Hidalgo Saludos también Está la raza de Hidalgo Bueno estamos saludando A toda la gente Y vamos a seguir nosotros Echando más temas Algo de los temas Dice por ahí Irineo Está fallando la transmisión Por ahí amigos Por favor pongan en los comentarios Si está fallando algo Pongan en los comentarios Para que de volada Lo corrijamos A ver Este Nuevamente Les comento Pongan en los comentarios Si en verdad Está fallando la transmisión Para que lo chequemos Para Queremos que se lleven La mejor experiencia Queremos que nos digan Qué tal se está Escuchando ahí en casita Qué le falta Por favor Por favor amigos Escríbanos acá En los comentarios Qué tal se escucha Órale pues Saludos desde Virginia Estados Unidos La Cocaleca Nos están diciendo también Órale pues Gracias Hasta allá nos están viendo Dice todo bien Con la transmisión Dice Miguel Ángel Cruz Gracias Gracias compadre Edwin Edwin Santiago Dice el centenario Vamos a estar también Echando por ahí Ahorita se nos da tiempo Vamos a estar echando Complaciendo A toda mi gente Que nos está solicitando Los corridos también Algo Gracias Nos van a la pura hueva Gracias Ándale La Manta Pari Maestro Saludamos a toda la gente Tacolula Allá en Chicotepec Veracruz Y arriba Tacolula Arriba Hola pues Arriba Tacolula Que nos están viendo también Carolino Chicotepec Toda la raza Que nos ve de varios lugares Estamos contentos Y saludamos a todos ustedes Sigan compartiendo Mi gente Ya estamos rebasando Los 3.40 Para que lleguemos A los 500 Conectados Se los pedimos Por favor Sigan compartiendo Los grupos Por ahí Los amigos Y familiares Compartan esta bellísima Transmisión Y por supuesto Que les vamos a complacer Si nos da Si nos da tiempo Esta bellísima tarde Se los complacemos A todos Vamos con la manta Después la cocaleca Dice Porque la mayoría Está solicitando La cocaleca Ahorita lo echamos La manta maestro Saludamos a toda la gente De Tacolula A toda la raza De Chicotepec Y todos sus alrededores Estamos contentos Vámonos Con este tema Que más o menos Dice Para toda la raza Ahora es Y vamos a bailar Allá en casita Para toda la raza Buena, buena, buena Y que suene bonito Con toda la raza Que nos ve en vivo Saludos, saludos cordiales Venga, venga, venga Los saludamos, los saludamos Con mucho cariño Ay, no más Para el buen amigo Carlos Rivera Ay, no más Saludos Venga, venga, buenito Nos saludamos Con mucho cariño A toda la gente Lista, conectada Bailando en casita A bailar en casita Venga, venga Hey 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 Venga, venga, venga Venga, venga, venga Hey Los saludamos, los saludamos Hey La manta Están pidiendo el medallón Santi El medallón Nos están pidiendo La cocaleca El medallón Por ahí estamos Con todo Bueno, por ahí Por ahí primero Por ahí vamos a estar echando Saludos cordiales Para el buen amigo Jesús Osorio Para la familia Martínez De la Torre Veracruz Saludos cordiales El último rodeo Último rodeo También Saludos La gente que está solicitando Sus temas La cocaleca Santino Cocaleca La canción de Yo comencé La broma Puras buenas Puras buenas La cocaleca La cocaleca Están solicitando Una vez La cocaleca Salúdenos amigos Salúdenos Salúdenos Desde donde nos están viendo Por ahí La cocaleca De una vez Mándenos una foto A ver cómo nos están mirando Saludos cordiales Para toda la raza Desde allá en casita Y nuevamente Compartan amigos Compartan Ya se está bajando Ya se está bajando la gente Compartan Para que sigamos Echando al ambiente En esta abísima tarde Órale pues Vamos a seguir echando Arritmo de cumbia Y estamos contentos De estar haciendo Esta transmisión Para todos Para todos ustedes A toda la gente que nos ve En la página Aquí de Facebook Como Norteño MR84 También de para todos ustedes Estamos Para cualquier tipo De evento social Si no santos Ambiente 100% garantizado Por ahí Bodas Quinceñeras Divorcios Cambios de sexo Así es que Cambios de sexo De todo No no Luego hay Hay malentendidos No hay que señalar Al cantante Porque luego hay Malentendidos De todo De todo Es que Ahí nos van a encontrar Como Norteño MR84 Mis amigos Vámonos De los temas bonitos Al ritmo de cumbia Márcale por ahí maestro Hay perdón la raza conectada Mi gente Saluda tantito Santi Saluda perdón la raza Órale pues Saludos Para los amigos De aquí de Chimalhuacán Estudio de México Luis Monroy Saludos Por ahí saludos Saludos Se nos va pasando Por ahí uno que otro Por ahí saludos Cordiales San Andrés De La Cañada De Catepec Saludos Para los amigos De Catepec Saludos Miguel Ángel Mil Flores Dice Órale pues Saludos Desde Sabina Sitlaltepec Órale pues Amigos También les recordamos Que el primero de noviembre Vamos a estar Hasta Guayicuatitla Benito Juárez Allá vamos a estar presentes Mi gente Y llevándole la música Cien por ciento en vivo De Norteño MR84 Hay toda la raza De Chicontepec Veracruz Benito Juárez Repórtense En los comentarios Quien nos va a ir a ver El primero de noviembre Si no es a ti Los amigos allá Benito Juárez Es que les invitamos A que vean la transmisión Estaremos también Próximamente Primero de noviembre En Guayicuatitla Benito Juárez Brindando la música De todo un poco Tropical A ritmo de banda Así es que Queremos que se diviertan Allá A toda la gente Los amigos Vamos a los temas A ritmo de cumbia Márquenle por ahí maestro A ritmo de cumbia Échale Venga Bailando 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 Allá en casita Copa 10 maestro La coca leca Ahí para toda la raza Saludamos a toda la gente Bonita Como de esa maestro A toda la gente Bonita Que la está viendo En vivo Uy 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 Y arriba Veracruz ¡Arriba! ¡Arriba Michoacán también, compadre! ¡Arriba! ¡Uy! ¡Ay para la huella, amigo Johnny! ¡No vas! ¡Ay para Flor Hernández! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga el saborcito! ¡Venga el saborcito! Así la baila, así la baila por ahí Mi esposa Así baila el bonito ¡Arriba! ¡Ay no vas! ¡Ay no vas! ¡Ay no vas! ¡Los amigos de Socohuite! ¡Isbatán! ¡Venga! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ándale! ¡Venga! ¡Qué bonito por ahí nos vemos al ritmo de cumbia! El tema de la cocaleca por ahí para todos los amigos Los amigos que nos están viendo y saludando Estamos contentos Seguir echando por ahí más música, más temas Saludos para los amigos desde Reynosa, Tamaulipas Que nos están viendo ¡Órale pues! Se escucha con madres, dice Gracias Gracias Se escucha con madres, dice ¡Órale pues! La madre del huetlacoche, dicen también ¡Órale pues! Para Luis Miguel Martínez ¡Órale pues! ¡Saludos! ¡Ay no! Por ahí, saludos Para Kim ¡Saludos! ¡Órale pues! El último rodeo, dice David ¡Híjole! Ahorita la complacemos también en el último rodeo, ¿no? ¿Por ahí, Santos? Claro que sí, compadre Vamos a seguir saludando Para toda la raza que está presente en esa no super tarde Conectados desde casita Ahí para el buen amigo Irineo Martínez Ahí para toda la raza también conectada Dice Complázame con la canción de la verdita Creo, ya no lo alcancé a ver Dice Ahí para Chava Silvestre Saludos cordiales Ahí para el buen amigo Juan Martínez Agüita de coco Si me la pueden complacer Claro que sí ¡A caray! Ahorita la complacemos Ahorita la complacemos en esa misma tarde Ahí para el buen amigo Lorenzo López Es chenela De lejos de mi tierra, por supuesto Compartan, amigos Compartan, compartan Para que se conecten más personas En esta bellísima tarde Seguimos avanzando con más de los temas bonitos Estamos 100% en vivo Gracias, gracias por estar conectados en esta misma tarde Vamos a seguir avanzando con más temas a ti Sí, ok ¡Órale pues! ¡Saludamos! Aguayo Grande Veracruz ¡Órale pues! Una de Mar Azul Dice ¡Híjole! De todo un poco nos están solicitando Desde el Norte Carolina Que nos ven Saludos, gracias Gracias por vernos hoy Zamora Durazno dice El Bochito dice acá Zamora Durazno Saludos desde Iztapalapa Saludos El Bochito El Bochito dice Bueno, ahorita vamos a ver si nos da tiempo De complacer Para toda la raza Los amigos De los temas solicitados De los temas solicitados Para que la bailen en casita Con mucho cariño Y arriba Monterrey Y arriba Monterrey también ¡Arriba! Monterrey Saludos, saludos a la raza Saludos por ahí también San Luis Potosí ¡Órale pues! Vámonos a echar Por ahí se lo hacemos también El ritmo de cumbia ¡Vámonos! El tema de... Saludos compadre Ahí para el bien Hernández Hernández Buenas tardes Saludos cordiales Para la familia Hernández Ramírez Por supuesto Complacer con la canción de La Manta Ya lo complacimos compadre Más al ratito A ver si la podemos repetir Con mucho gusto Ándale Ahí está Por ahí Todo bien Por ahí Checando detallitos también La gente de Guauchinango Puebla ¡Órale pues! ¡Y arriba Puebla! ¡Arriba! ¡Arriba Puebla! ¡Arriba Puebla! ¡Arriba Puebla! ¡Arriba Puebla! Orizaba Veracruz Que nos están viendo Gracias a los amigos Que están viendo Orizaba ¡Órale pues! Saludos a todos Los amigos que nos están viendo Estamos contentos Desde Monterrey Nuevo León ¡Horale pues! ¡Horale Puebla Dunasno! Por ahí para la familia Hernández Saludos a la familia Hernández Que nos están viendo también Ahí está por ahí Vamos a echar este tema De una vez Para que No se No se nos Por ahí Agüite la gente Queremos que nos sigan Escuchando la música ¡Ahora! Sigan compartiéndome Gente Sigan compartiéndome Complaciendo En lo que echamos Este bonito tema Dice ¡Eh! De Puerto Rico Les traigo yo El medallón Que sabor pirata De Puerto Rico Les traigo yo El medallón Que sabor pirata Pero en tu casa Se lo quedó Pa' regalárselo A su muchacha Pero en tu casa Se lo quedó Pa' regalárselo A su muchacha Y no tiene ni idea Ana María Que me llama a bailar Para Salinas Si quieres también Podemos ir En tu luna de miel Acá y aquí Ay no tiene ni idea Porque es verdad Que me ama gozar A Bogotá Y si quieres también Podemos ir En tu luna de miel A Medellín Te lo dije Venga, venga, venga ¡Eh! ¡Adenamos! ¡Eh! Que escaradizo Que don Fidel Vaya a pensar Que tan pobre soy Que escaradizo Que don Fidel Vaya a pensar Que tan pobre soy Que mucho dinero Podrás tener Pero nunca te he dado Que yo te doy Que mucho dinero Podrás tener Pero nunca te he dado Que yo te doy No tiene ni idea Ana María Que me lleva a bailar Para Salinas Si quieres también Podemos ir En tu luna de miel Acá y aquí Ay no tiene ni idea Porque es verdad Que me llama gozar A Bogotá Y si quieres también Podemos ir En tu luna de miel A Medellín ¡Rrrr! ¡Déjalao! ¡Déjalao! ¡Bailando, bailando En casita! ¿Cómo se baila? 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 Vengate por ahí Vengate por ahí ¡Ea! Gracias, gracias Por vernos Esta tarde A todos los amigos Conectados ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila, Víctor? ¡Uy! Arriba también Para toda la raza De Oaxaca Arriba Arriba ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Rá! Claro que sí, de los temas también bonitos A ritmo de cumbia Ahora le puedes Saludos para hasta la pedrera Por ahí Santos también Saludos cordiales para toda la raza conectada Mi gente, claro que sí, hasta llevan los saludos Seguimos complaciendo para toda la raza presente Enhorabuena Gracias por estar acá con nosotros un rato Un rato de música cien por ciento en vivo Para todos ustedes Disculpen nuestros errores amigos Estamos cien por ciento en vivo Vamos a tratar de corregir los errores Para que usted se lleve el mejor espectáculo De en cada transmisión Que hacemos compadre Vamos a seguir complaciendo para toda la raza presente Ahí para el buen amigo Rogelio Alejandro Saludos desde Pachuca De parte de Rogelio Alejandro Claro, claro que sí amigo Saludos cordiales Ándale pues, claro que sí Vamos a su lado también hasta las puentes Chicotepec Para el buen amigo Jorge Osorio Ahora le puedes saludar a su amigo Que nos está viendo ahí Desde las puentes Chicotepec Gracias por ver la transmisión A los amigos desde Ismuatlán de Madero Veragruz Saludos, excelente música Gracias amigo Gracias, estamos contentos También un saludo para toda la gente De allá en Matamoros Transmitiendo en vivo MR84 Ándale pues Ahí para el buen amigo Ángel Francisco Dice Las mañanitas por fa Cumpleaños mi esposa hoy Si se puede Y manda saludos desde ¿Dónde? Acá en Monte Para Beatriz Pérez Por su cumple Les agradecería mucho Vamos a echar mil mañanitas compadre Mil mañanitas para el buen amigo Ángel Francisco Ahí para su esposa Beatriz Beatriz Felicidades Echa la maestro Mucho cariño De parte del equipo MR34 Felicidades Felicidades Ahí para Beatriz Y toda la familia presente Bueno más Ahí para Isabel Osorio Que nos ve hasta las placetas Chicontepeco de la Cruz Ahí me saluda por ahí Para mi queridísima madre Y mis papás Que ahí creo que son sus vecinos Ahí para Isabel Osorio Saludos cordiales Ahí me los saludas A mis viejecitos queridos Que los extraño bastante Saludos, saludos A toda la raza de placetas Y arriba placetas Arriba Arriba placetas Saludos a familia de la Cruz Méndez De Tepesintla, Veracruz Saludos a la gente Que también ya nos ve De Tepesintla Estamos contentos Ahora le ves Ahí para el buen amigo Francisco Jiménez Muchísimas gracias Mi buen amigo Francisco Que siempre Estás al pendiente De nuestras publicaciones Muchísimas gracias Gracias por el apoyo Que nos has brindado Hasta ahora Por supuesto Que te vamos a complacer Con un corridazo Bueno un poquito más al rato Que no tenemos listo El acordeón Pero lo vamos a tratar De complacer Compadre Como de que no Al buen amigo Francisco Jiménez Hasta Chimanoacán Estado de México Ahora le ves No se preocupe Ahorita vamos a echar Un corrido también Un corrido Es más Hay que echar Un norteño Chicano También por ahí Santos Vamos a aumentarnos Vamos a aumentarnos El puente roto También los temas Que también los traemos Queremos que toda la gente Nos escuche Por ahí Para todos los amigos Ahora le ves Estamos en vivo Así es que Queremos que la gente Siga disfrutándose De lo mejor Ahí en casita Ahí para Silvia Morales Saludos cordiales Hasta Nuevo Larido Tamaulipas Como de que no Ahí para el buen amigo Pablo Creo que está en Monterrey ¿No Santi? El buen amigo Pablo Martínez Para Pablo Martínez Que también nos ve Gracias amigo compadre Estamos con todo Gracias por vernos siempre Ahí para Armando también Para su carnal Gracias por vernos Estamos contentos Gracias por vernos Estamos contentos amigo Aquí te mandamos un saludo De todo el equipo De todo el equipo De Marro 34 Y para toda la gente conectada Gracias Gracias por vernos Algo chicanito maestro Algo norteñito también Para que la gente Nos escuche La música desde casita Sale pues Listo maestro Se los tema bonito El puente roto Ahí para que lo disfruten En casa Y dice Y que suene bonito Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Que nos crecieron León jalón En las tardes tan serenas Por las verdes arboleras Me robaste el corazón Luego vino el tiempo Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe donde andabas Y todito se acabó Para el colmo de mi puente Fue creciendo la corriente Y hasta el puente Se rompió Vamos deseando Lo vale Vamos deseando Dice El puente roto Le llamo yo A tu cariño Que se rajó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos Por tu traición Venga Y que suene bonito Juro MR74 Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Y te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal los tiene Siempre pagan con traición El puente roto Le llamo yo A tu cariño A tu cariño Que se rajó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos Por tu traición Venga 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 Santo Y hasta ganas Me dio de echarse Unas chelitas En esa tarde Y arriba Las chelas Arriba Para toda la gente Que ya terminó También de chambear Se merecen una chela Por ahí en casita Se merecen una chela Para todos ustedes Que también Nosotros estamos Brindándoles La mejor música Al estilo De los muchachos MR84 Seguimos echando Seguimos echando Por ahí más música Más temitas Para la familia Los amigos Que hoy se encuentran Conectados Seguimos saludando Con mucho cariño Ahí para todos ustedes Para el buen amigo Rubén Pérez Ahora le puedes Saludos Saludos Ahora le puedes Desde las puertas Abiertas Ahora le puedes Gracias Saludos desde Guerrero Un saludo Y arriba Guerrero También por ahí Arriba Ahora le puedes Arriba Guerrero Que nos ven Los amigos La gente Que hoy se encuentra Con todo Saludamos A toda la gente linda Nosotros seguimos Echando más temas Algo de cumbia Cumbia banda Maestro Algo de cumbia banda También vamos Algo Los vemos Bonitos solicitados Y para los amigos Recuerden que Muy pronto Estaremos Dando la mejor música En diferentes lados Claro que sí Estaremos también Hasta Querétaro Ahora le puedes Ahora le puedes 12 de diciembre En Querétaro Estaremos dando También En nuestra gira Así es que El 29 29 De diciembre Estaremos ahí En Carolina Anaya Ahora le puedes Ya estaremos Con mucho cariño Los amigos Que nos ven también Ahí el primero Primero de Noviembre Estaremos por ahí Güey Cuatitla Benito Juárez A todos los amigos Que nos ven También Los amigos De Benito Juárez Ahí estaremos Por primera vez Gracias por recibirnos Con mucho cariño De parte de todo el equipo En el RCHT4 Estamos contentos Y vamos a echar algo Algo de cumbia En banda Esperemos que Este saludo Llegue hasta allá A toda la gente conectada A todos los amigos Que nos ven Que nos ven en vivo Ándale Vámonos De los temas A ritmo de cumbia En banda Vamos ahí Au Hoy nomás A los amigos De la Cullula Un saludo Para la familia Melo Hoy nomás Bailando 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 La cumbia Venga 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 bonito ¡A ritmo de cumbia en banda! ¡Cumbia del muerto, compadre! ¡Ay, para el flaco y la huaca! ¡Saludos! ¡Venga, venga, venga! ¡A los amigos de Chimalhuacán, ahí en el puerto! ¡Venga! ¡Saludos, saludos a toda la gente! ¡Que nos ve a través de la tradición en vivo! ¡Y arriba, Toluca! ¡Arriba! ¡Ea! ¡Pura banda de viento, maestro! ¡Ven para Lucero! ¡Allá en Tacolula! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡A todos los amigos que nos ven desde los Estados Unidos! ¡Gracias! ¡Venga! ¡A ritmo de cumbia en banda! ¡Venga! 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 ¡Hastaкус! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! Saludos a toda la gente que le gusta la música A ritmo de cumbia en banda Bueno, saludamos a toda la gente bonita Gracias a todos los amigos que escuchan la música A ritmo de cumbia en banda Vamos a saludar también a los amigos hasta Canadá Dice que quieren un temita El tema de Lejos de mi Tierra Gracias a los amigos Que nos ven hasta allá en Canadá Estamos contentos Los amigos que nos ven desde Texas, saludos cordiales Los amigos acá Que nos ven en la Unión Americana Estamos contentos, que la gente nos vea Estamos contentos para todos ustedes De parte de todo el equipo, aquí estamos Ahí por ahí los temitas que nos estaban pidiendo también Lejos de mi Tierra Bueno, vamos a comer también para todos ustedes Lejos de mi Tierra Dice, bueno Para todos los amigos que se encuentran Que radican allá en los Estados Unidos Canadá Diferentes puntos Vamos a saludarlos Y vamos a echar este temita con mucho cariño Lejos de mi Tierra de una vez Por ahí en Santos Claro que sí Ahí para toda la raza que nos está viendo Ahí para Martínez Elena Dice saludos cordiales Para la familia Hernández de la Cruz Saludos cordiales De parte de todo el equipo MR-84 Ahí para el buen amigo Pac Vic Dice saludos desde Ecatepec Ahí para el buen amigo Dieguito del Ángel Besitos tristes Hola de Buen Si vas al rato la vamos a complacer Ahí para Doris Sánchez Saludos para la familia Sánchez Manden sus saludos mi gente Manden sus saludos Ahí para Gumis Juárez Saludos desde Tempual Sánchez Y arriba Tempual también compadre Arriba Ahí para Lisset Martínez Francisco Saludos, saludos, saludos cordiales Vamos a saludar también Perdón, perdón Santos Martínez Santos Martínez, saludos Ándale pues Y vamos a saludar a la gente de Tamiagua, Veracruz Que nos está viendo Órale, gracias Amigos de Tamiagua Juan, Santiago, Lucas Órale pues Hasta Tamiagua, Veracruz Y arriba Tamiagua también Esta tarde Arriba Arriba Órale pues Arriba Tamiagua De parte de todo el equipo Estamos con todos Y vamos a complacer Este temita Ritmo de Cumbia Lejos de mi tierra De una vez Maestro Vamos a complacerles A los nuevos bonitos Hay para todos ustedes Márcale por ahí Listo muchachos Ahí para Rosa Hernández Saludos para la familia Martínez Hasta Ahí donde Hasta Matamor Hasta Maulipas Saludos cordiales Gracias por estar viendo la transmisión Ahí para César Ramírez Saludos hasta Reynosa Ahí para Alfonso García Saluditos hasta La Ciudad de México Compartan amigos Compartan Compartan Para que sigamos transmitiendo En esta misma tarde Les sigamos brindando Música Cien por ciento En vivo Para alegrarles Un rato en la tarde Con la música De MR 84 Ahí para El buen amigo Luis Cruz Cruz Saludos Saludos para El Crinien Dice Saludos Saludos cordiales Cumbia España Dice ¿Cuál es esa Sandy? Híjole Eso sí Quedamos mal Maestro Bueno Saludos Saludos para Saludos para La gente Saludos para Los amigos De Tantoyuca Ahora le ves Arriba Tantoyuca Arriba Ahora le ves Para todos los amigos Arriba que nos ven De Tantoyuca Veracruz Ahora le ves Estamos contentos Vámonos De los temas solicitados Ahí para el buen amigo Adilio de la Cruz Martínez Hasta Guayicuatitla Saludos cordiales Ahí vamos a estar El primero de noviembre Esperemos que nos vayan a ver amigos Se va a poner Súper Súper bien Vamos a tocar Todos los éxitos De MR84 Bueno Cumbias copiadas Como dicen algunas Pero a nuestro estilo Como de que no Ándale Sale pues Vamos a los temas solicitados Con mucho cariño Para los amigos Están hasta la Estatana del Norte Los amigos de Canadá Diferentes puntos De la República Gracias Vamos a echar este tema bonito Que más o menos dice así Marcal ingeniero Vámonos bailando El tema de Lejos de mi Tierra Con mucho cariño Para todos los amigos Que están Hasta la Estatana del Norte Por ahí Saludos Perdón a las razas De Estados Unidos Claro Amigos de Canadá Todos los amigos Desde Oaxaca de Juárez Saludos Mucho cariño Para todos los amigos Que nos ven a través de la transmisión En vivo Gracias por vernos Estamos contentos Venga bonito Saludos para Jaime Eduardo Venga Y que suena bonito La música De los temas De recuerdo Hasta Hidalgo Venga, venga, venga Venga bonito A los amigos de esto Chimilco Saludos cordiales Venga, venga, venga Y saborcito Saborcito Arriba Para toda la raza De Guerrero Venga más Venga, venga Venga, venga, venga Saludos para Destructores Ocampo Villa Que suena bonito Que suena bonito Que suena bonito Rock Saludos a la familia Saludos Saludos Que viven hasta Coatepetra Estado de México Venga Con mucho cariño Con mucho cariño Con mucho cariño A la gente Por ahí que está A diferentes lados Por ahí Del país Gracias a la gente Que nos ven Estamos contentos Seguimos echando Por ahí más música Estamos con todo Y así es que nosotros Seguimos complaciendo A toda nuestra gente Que está conectada Y que está Por ahí conviviendo Con toda la familia Con los amigos Esta tarde Que ya tarde noche Órale pues Vamos a echar Unos dos temas más Por ahí Santos Porque por ahí Tenemos otro evento También más al rato Y pues claro que sí Para toda la gente Que nos ve Estamos contentos Por ahí Vamos a seguir echando Unos temitos más Por ahí Santos Claro que sí Vamos a estar al rato Presentes en la Ciudad de México ¿Cómo se llama compadre? ¿Dónde vamos a estar? Por ahí Ahí para el buen amigo Óscar Ruz Al rato nos vemos compadre Un rato Un rato Vamos a estar echando Ambiente ahí En la Ciudad de México Vamos a estar en la Ciudad de México Saludos Así es que Ahí nos siguen los amigos Gracias Vamos a seguir nosotros Echando más temas Claro que sí Ándale Saludos para los amigos Arandas Jalisco Órale pues Para el amigo José Medina Saludos amigo Que nos estás viendo Gracias A todos los amigos De Jalisco Arandas Jalisco Órale pues Saludos para Alberto Que se están echando Ya sus chelitas Órale pues Bueno nosotros vamos a seguir echando Más temas Más temas Saludos amigos Desde la Sierra Mazateca Oaxaca Saludos para toda la raza de Oaxaca Y arriba Oaxaca Santos Arriba Órale pues también Todos los amigos que nos ven Gracias Estamos contentos Vamos a complacerle por ello Todos los temas bonitos también Órale pues Saludos dice Bueno ahí para el amigo Victorino Hernández Saludos para mi esposa Flor Por favor de Conplacerme con la canción Cumbia del Muerto Híjole ya lo echamos amigo Bueno pues vamos a ver si nos da tiempo Bueno pero saludamos con mucho cariño A toda su familia A los amigos que se encuentran presentes A la familia Ángeles Pozos de Jalpilla Axla San Luis Potosí Saludos para los amigos Para Morri Ramos Dices hasta San Nicolás Nuevo León Saludos a todos los amigos Órale pues saludamos para la familia Jiménez de Tlacolula Chicotepec Veracruz saludos a los amigos de Tlacolula Órale pues Complázame Abre mi pecho del grupo Brisa Dice también Híjole A veces nos da tiempo Vamos a estar complaciéndose Dice no Órale Claro que sí Vamos a seguir echando una vez Porque se nos va el tiempo Muchachos más al rato estaremos Con todo Brindando más música Para Adrián Reyes Saludos a Tlín Dice órale pues Vamos amigo Órale Acá anda Con todo anda en la batería Así es que Francisco Jiménez El corrido del búho Dice Ay juela Llegan puros corridos pesados Si no nos da tiempo Si no nos da tiempo En la próxima transmisión Si no nos dan dos En la próxima transmisión Así es que Para que vayan preparando Nuevamente la carnita asada La bocina Para que lo den a todo volumen Con la música 100% Esta tarde Gracias por los que estuvieron Últimos dos temitas Y nos pasamos a retirar Manden sus saludos Y los podemos anunciar Con gusto los pasamos Ándale Un tema muy Muy sonado Muy bonito Por ahí De los temas de tradición De los temas bonitos Que suenan En toda la región Ahí nos dejan En los comentarios Si conocen este tema Y si no Pues a ver Que tal Que tal Les parece Pues Ándale Sale Híjole Vámonos Seno bonito Dice maestro Los temas de tradición Con mucho cariño Para toda la gente Que conoce Sus costumbres Y tradiciones Hay para las tres huastecas Música Acá compañeros Y para allá los de María Y voy a malos de Pantona De Santa María de Guadalupe El tema de Xochipizawa Que bonito, que bonito Por ahí la gente que ya sabe Este tema, con mucho cariño Chiapá, compañeros Y para allá los de María Y voy a malos de Pantona De Santa María de Guadalupe Chiapá, compañeros Y para allá los de María Y voy a malos de Pantona De Santa María de Guadalupe Con mucho cariño A todos los amigos que siguen Las costumbres y tradiciones A los amigos de Hidalgo Puebla Veracruz Y San Luis Potosí Con mucho cariño Los amigos de Guerrero Compañeros Y para allá los de María Y para allá los de Pantona De Santa María de Guadalupe Chiapá, compañeros Chiapá, Chaloti, María Y para allá los de Pantona De Santa María de Guadalupe Mucho cariño A todos los seguidores de Facebook Felicidades a toda la gente Que se sabe Conoce este tema de tradición De costumbre A toda la gente De todas las regiones Por ahí Vamos a seguir Comenten amigos Comenten Estamos ahí Con mucho gusto Comenten que tal les pareció amigos Comenten 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 Que tal les pareció Ahí para toda la raza Que conoce estos temas De tradición Por ahí para toda la raza De Veracruz San Luis E Hidalgo Vamos a seguir avanzando Con más temas Último tema Santi Para que la gente La disfrute en casa Ahí para que La gente siga bailando Y gozando Ahora le ves Bueno Por ahí vamos a echar Por ahí otros temas Un tema más Muchas gracias a los amigos Conectados Gracias Por ahí ya no nos Ya no nos dio tiempo más Pero vamos a En la próxima transmisión Vamos a complacerle A los que Los que faltaron Si o no por ahí Vamos a los que faltaron Por ahí porque Se nos acabó el tiempo Así que gracias A todos ustedes Por seguir Por seguir Escuchando la música En vivo Aquí estamos en vivo Con mucho cariño Para toda la gente Vamos a complacerle Último tema Solicitado Con mucho cariño Este tema Con tal la raza Le gusta Al ritmo de cumbia Vámonos Vámonos para Hasta la gente Ya que ya nos ven Tierra Blanca Santos Saludos Saludos cordiales Para toda la raza Mil gracias Mil gracias Por estar en esta transmisión Compartan Terminando esta transmisión Amigos Compartan con sus seres Queridos por ahí Compartan en grupos Para que lleguemos A más personas Muchísimas gracias Con este tema Nos despedimos Y nos vemos En la próxima transmisión Vamos a ti Claro que sí Bueno Gracias a todos amigos Vamos a echar el tema Rico Rico Maricero Va por ahí Vamos a bailar Rico Maricero Vamos a bailar Vamos a bailar Saludamos a toda la familia, a los amigos Con mucho cariño, a toda la raza conectada, gracias Saludos a toda Guerrero, a bailar, a bailar Con mucho cariño, a toda la raza, a los amigos ¡Hey, hey, 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 hey! Ahí para el Merengildo, del Ángel, saludos Muchas gracias ¡Rap! ¡A los amigos Tulancito Hidalgo! ¡Hey, hey! ¡Cómo se baila, cómo se baila, ya en casita! ¡Súbele a la radio! ¡Rap! ¡Hasta Puxpa de la Cruz! ¡Saludos! ¡Ay, pal amigo Chester! ¡Ay, no más! ¡Ajú! ¡Desdecercado a Nuevo León! ¡Saludos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, para Felipa Forales! ¡Ay, para! ¡Ay, para! ¡Ay, para! ¡A los amigos de Machuca, Mirador, Reinoa! ¡Ya se va! ¡Ya se va el Maricero, ya 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 se va! Ya se va el maricero, ya se va Ya se va el maricero, ya se va Están viendo, ahí para Yasmin Ruiz Peña Sugerencias, se oye muy bien del equipo Por lo tanto, deberían de cantar las canciones Y serían de más calidad Claro que sí, tomaremos en cuenta tu comentario Para Yasmin Vamos a cantarlas, cómate que no se nos a ti Claro que sí, por ahí Vamos a cantarlas, por ahí Para Tori Sánchez Saludos, saludos Para Los amigos, por ahí, saludos Para Aguacate y Huatlán Ahora le voy a esperar a Antonio Saludos, bueno, saludamos, saludamos Gracias a todos los amigos ¿Quieren otro tema por ahí? ¿Quieren otra? A ver, no los escuchen Bueno, no leo los comentarios por ahí ¿Quieren otra? A ver, por ahí Compañeros, por ahí Amigos que están en casita ¿Quieren otra? Los leemos, los leemos Si quieren otra por ahí Escriban en los comentarios Si quieren otra Saludos a Monterrey Sí, dice Sí, dice Sí, todas las razas A ver, ¿quién más quiere otra? ¿Quién más quiere otra por ahí? Saludos a la raza de Altamira ¡Arriba! Arriba Altamira Ahora el juez que nos ven A ver, dice Elise dice que sí Silvia también ¿Quién? Max José Ani Juana Juan, perdón Juan Santiago Sofía dice que sí ¿Quién más? ¿Quién más? Yasmin Sara Otra y otra y otra Dice Compráseme con la música de Lechona La Chona, creo La Chona, ¿no? Por ahí Muestro Por ahí ¿Quién más quiere otra? ¿Quién más quiere otra? ¡Au! Ahora le voy a decir ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí para el buen amigo Rubén Pérez Saludos a mi amigo Javier Hasta Guerrero Y Felipa Morales Saludos cordiales ¿Quién más? ¿Quién más? Santí Ahí para Angélica Dice que sí Sara Dice que sí La Rebana Dice Toño Hernando Dice que sí La nueva sensación musical MR84 Saludos desde Hola Saludos cordiales Amigos Gracias a toda la gente Que nos está apoyando Y que nos está viendo En esta transmisión Muchísimas gracias Compartan amigos Compartan para que Lleguemos a los 300 conectados Si comparten Y llegamos a los 300 Les echamos otros dos temas más Compartan amigos Compartan 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 Vamos con el amigo Tachita Alvarado Torres Hola pues El Chote Wejutla Saludos Que nos ve Ahí para el buen amigo Rubén Saludos desde Sinaloa Saludos cordiales Para el buen amigo Francisco Jiménez Ahí para su amigo Rubén Saludos cordiales A ver amigo Compartan 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 Estamos subiendo 257 Estamos subiendo La de San Felipe San Felipe San Felipe San Felipe San Felipe Lo va a tocar Filimon Como ves Andy Si verdad Filimon Vamos a chavos Que dice el público Que dice el público Que lo toque Gilimon o no Gilimon San Felipe Lo va a tocar Gilimon Marielena Compartan Marielena Estamos solicitando Marielena Marielena Saludos con todos mis amigos Grupo rebelde La chica alegre Alianza Monterrey Unas chicanitas Dice el tema El amigo Antonio Café con pan Compartan Ya estamos subiendo 267 Compartan 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 Y les echamos Otros dos temitas Compartan Dice En agosto En la Paua Claro que si mi amigo El 10 de agosto Ahí estaremos Primero Dios Echándole la música 100% Amigo de Nordeño MR84 Baile de boda Así es que ya lo saben Hasta la Paua La Paua Chicote Veracruz El 10 de agosto 2024 Ahí estaremos Ya bastantes Fechecitas Que nos han apartado Por ahí para 2024 Nada más que ya lo saben Raza Nosotros puro chicken Puro chicken Compartan No nos den albóndigas Ni nada de eso Puro chicken Si no Santi Pura alita Alita nada más Ahí para el tizoc El tizoc Pura alita nada más Y pura coca No queremos Jarrito dice Si o no Jarrito no Jarrito no Jarrito no Nada nada de jarrita Ni pexi Nada de pexi Ni pexi Dice Árale Pura coca Pura coca Pura coca Puro chicken Puro chicken Ahí está Los 300 Maestro Ya se bajó Otra vez Compartan amigos Compartan Ya se bajó Ya se bajó Para Lauro Y le trajo Y le trajo Yo vine a ver Y a proponerle Todo mi querer Le dije Quiero ser tu marido Porque te adoro Lila mujer Ella me dijo Ya te tené Ya te soñaba Mi corazón Y por las noches Tú me soñaba Porque me has dado Mi dulce amor Y con un beso Lleno de amor Yo te he entregado Mi corazón Porque te quiero Mi morenita Y estar con ella Es mi ilusión María, María, María Elena María, María Lina Morena María, María, María Elena María, María Lina Morena Quiero besar a tu lindo pelo Quiero besar a tu lindo pelo rojo Qué lindo pelo Qué lindo cuerpo Pero más lindo tienes tu rojo En la vida azul Lina Morena Y no temo De tu amor Y por las noches Tú me soñabas Porque me has dado Mi dulce amor Yo me retiro Con mi morena Porque de ella Ya me casé Vamos formando Una casita Donde de choza Siempre la haré María, María, María Elena María, María Lina Morena María, María, María Elena María, María Lina Morena Saludamos a toda la gente Los amigos Saludamos Hasta la Paua Saludamos Saludamos Para la familia Saludamos María, María, María Lina Morena Mucho cariño Con mucho cariño Gracias a todos los amigos Gracias a toda la raza Y los amigos conectados Dice por ahí Échale celestial Qué chingón Dice Órale pues Gracias a los amigos Los amigos De Zubatán Saludos a los amigos De Zubatán Órale pues Saludos desde Tijuana Órale pues La familia Martínez Y arriba Tijuana También muchacho Arriba Arriba Órale pues Sale Gracias a todos los amigos Conectados Gracias De dónde somos De acá Del Estado de México Andamos aquí Erradicando por ahí Estamos aquí En el Estado Si no Estado de México Estado de México Estamos en Lomas Compadre Acá en lo más chingón Del Estado de México Lo más chingón Órale Hay para toda la raza Antes de que Ya nos despidamos Les queremos preguntar Si para la próxima Transmisión Quieren que Que metamos acordeón Este Tomaremos en cuenta Mucho su opinión Para que la gente Disfrute más Del espectáculo Cien por ciento En vivo Por ahí Este Comenten Mi gente bonita Si en la próxima Transmisión Quieren que metamos Acordeón También para que se Escuche más perro La música Comenten Comenten Los leemos Los leemos En estos instantes La próxima Estaremos metiendo Por ahí unos corridos Si o no Por ahí santos Que comente la gente La gente es el que decide Que comente Que comente los comentarios Que dice la gente Si quiere que metamos Acordeón en la próxima Transmisión Vamos a leer todos Sus comentarios Y va Y ya por ahí Si la mayoría dice Vamos a meter acordeón También vamos a meter acordeón Así es que Claro que sí Porque nos están pidiendo Porque nos están pidiendo Muchos corridos Compadre Y por supuesto Que vamos a complacer Muchos corridos Dice Con acordeón También dice Dice No dice Se escucha chingón La música tropical Dice Sí dice acordeón Nada más Yo veo El amigo Francisco Dice Quiere el búho El búho El búho El búho Corrido El búho Dice Acordeón Dice Alma Dice que sí Órale pues Dice Max Rodríguez No dice No Dice Juan Santiago Dice la zanjita Sí acordeón Dice Antonio Osorio Dice sí acordeón Que suena de los tigres Dice Ah huevo Es que con el teclado No se escucha bonito Rosa Se escucha más perrón Con el acordeón Acordeón Sí o no Sí estaría chido El acordeón Aunque lo toco feo Pero pues se escucha Más bonito Con acordeón Mario Corona Dice acordeón Dice Eddie Saludos Dice Mario Claro que sí Dice estaría bueno Dice A ver comenten Sigan comentando Mi gente Metemos acordeón O no metemos acordeón Ustedes deciden Para la próxima transmisión Así es que ya lo sabe Por ahí comenten Si quieren acordeón O seguimos así Con la música tropical Huegua Chicanita Sí también metemos banda Ustedes decidan Mi gente Ustedes son los que mandan Saludos Sí con acordeón Dice Laurita Garza Ay chingado Como de que siempre Juan Santiago Juan Santiago Pura hueva Dice Hay que escuchar hueva Ahora le voy a hacer Unos corridos y hueva Corridos y hueva Dice Unos corridos y hueva También Bueno de los dos Dice De los dos Saludos cordiales Ahí para Eddie Vera Moreno Hasta Alamo Te Mampache Veracruz Saludos cordiales Para mi bello Veracruz Como veracruz Como veracruz no hay doce o no Santín Claro que sí Exactamente Y arriba Veracruz Arriba En la acordeón Dice Para Florentino Osorio Saludos desde Quintana Roo También agente de Quintana Roo Saludos cordiales Saludos cordiales De parte de todo el equipo Aquí estamos Con mucho cariño Luna Ramírez Arriba México Que madre Saludos cordiales Para el buen amigo Luis Ángel Soy de Tlaculula Dice Saludos cordiales Amigo Donde quiera que estés ahorita Saludos cordiales Hasta Tlaculula Chicontepec Veracruz Arriba Tusantla Saludos cordiales Hasta San Luis Potosí Como de que no Se oye chingón la hueva Saludos desde Tuxpan Veracruz Órale ves Échese si fuera fácil Vecino Dice Ay cabrón Para la próxima transmisión Vamos a meter acordeón Vamos a meter acordeón Para que se escuche más chingón Clave siete Dice Corridos Con para el muro de invasores Hasta Iztapalapa Saludos cordiales A Paracul Salsa Dice Órale ves El de mil flores Dice Échale si fuera fácil Vecino Dice otra vez En la próxima transmisión Vecino En la próxima Por ahí vamos a estar Con todo La canción de Luna Llena Dice Si nos gustó Robén Pérez Dice compadre Vamos a despedirnos Con Bueno ya Ya casi están comentando Todos que así quieren acordeón Unos sí Y otros no Otros sí Y otros no Sí Sí mi amor Sí mi amor Para Alberto Hernández Un saludo Hasta para Tantuyuca Dice Y arriba Tantuyuca Arriba Órale ves Arriba Tantuyuca Que también nos ven Santa Catarina Por ahí Nuevo León Saludos Órale Saludos desde Puebla Órale ves amigos De Puebla Saludos para Acapulco Para Johnny Desde Acapulco Guerrero Ánimo Para los amigos Que también nos ven Desde Acapulco Gracias amigos Gracias Estamos contentos Uno de los generarios Dice por supuesto Ya En la próxima transmisión Traeremos más música Variada mi gente Vamos a meter acordeón Para que disfruten La gente bonita también De Veracruz San Luis De Hidalgo De Oaxaca De Guerrero De Jalisco Monterrey Nuevo León Y perdón a la raza Que nos ven también Hasta la Sultana del Norte Perdón a la gente De Estados Unidos Que nos ven también Vamos a Pasarla bonita En la próxima transmisión Vamos a despedirnos Con un temita Nos está pidiendo El tema de San Felipe La va a tocar El buen amigo Gil de Mongo Hecha muñequita Muñequita fea Dice Bueno ya no nos da tiempo En la próxima transmisión Estaremos tocándole Con mucho gusto Con mucho cariño Gracias Para Brian Del Ángel Échanle una Una banda de viento Lejos de mi tierra Híjole ya le echamos Pero pues No se preocupen La próxima transmisión Estaremos dándole Con mucho cariño Gracias Gracias carnal Mando un saludo Desde Acapulco Vámonos Muchas gracias amigos Gracias a todos ustedes Conectados Rico San Felipe Con mucho cariño Vámonos Saludos 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 ¡Aquí no vayas! ¡Vamos a la luna! ¡Ramírez! ¡Hey! 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 ¡Bailando, bailando! ¡Hey! ¡La de casita! ¡Hey! 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 ¡Ramírez! ¡Somons! ¡Somons! ¡Somos! Ponganle saborcito Ponganle sabor Suna más, sana bonito, sana Hey, 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 hey Échale mi limón, échale Ay, qué rico, ay, qué rico sabe eso, compadre Mucho cariño para toda la raza Qué sabor, qué sabor Échale Juan, Santiago Luca Chau 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 Isabel Vázquez, gracias, puro sabor, dice muchas gracias, gracias para todos hasta la próxima estaremos transmitiendo nuevamente con mucho cariño a todos ustedes, gracias para todos amigos hoy para el buen amigo Luis Alfredo hasta Reynosa, Tamaulipas, compadre saludos cordiales gracias amigos, gracias, nos pasamos a retirar, muchas gracias y mil gracias que se hayan conectado en esta misma tarde, esperemos lo hayan disfrutado y para la próxima vamos a meter acordeón, así es que estense atentos a las publicaciones que estaremos haciendo en nuestra página de Facebook oficial como Norteño MR 84, ahí también suscríbanse a nuestro canal de Facebook, también estamos perdón, canal de Youtube estamos como Norteño MR